Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos del dolor No quise hablar, solo al final te dije adiós Solo adiós Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta solo un por favor No sé vivir si no es contigo No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor Es el día en que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana sí muy bien Va a ser peor Como olvidar ese mirar He soñado Que era amor Que era amor No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor 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 Me loAN Mucho absency No le Rotich